Copenhague, Dinamarca. Hace dos días, Diego Reyes estaba en serio riesgo de no ir al Mundial, pero ayer cambió radicalmente su situación luego de que pudo entrenar al parejo de sus compañeros. Es momento de sonreír, incondicionales, arroba Diego. Reyes XIII volvió a la cancha a entrenar con el resto del equipo, anunció el Tri en su cuenta de Twitter. Reyes ha sido baja desde hace un mes por un desgarre en el muslo derecho de entre 8 y 10 centímetros. El miércoles, el director de selecciones nacionales, Denis Tecloese, dijo que se le harían nuevos estudios al defensa del Porto para conocer mejor la situación, pero si no daba el tiempo de recuperarse sería baja y su lugar lo tomaría Erick Gutiérrez. Sin embargo, ayer ya entrenó, incluso se le dio la bienvenida, y participó en actividades como el Torito. Solo le faltaría el ritmo a una semana de que inicie el Mundial. La selección mexicana entrará al Mundial en el lugar 15 del ranking de la FIFA, mismo sitio que ocupó el mes pasado y es el mejor de la CONCACAF. Sin embargo, Alemania, su primer rival en la Copa y campeón defensor, también retuvo su lugar, el 1, el top 5 lo completan Brasil, Bélgica, Portugal y Argentina. El anfitrión Rusia, por su parte, comenzará la Copa del Mundo como la selección con el peor ranking entre los 32 equipos que participarán en el torneo. Rusia cayó cuatro lugares hasta el puesto 70 de la clasificación, detrás de Arabia Saudita, que se ubica en el puesto 67. El Mundial se celebrará del 14 de junio al 15 de julio en 12 estadios repartidos en 11 ciudades, y la próxima lista de rankings de la FIFA será publicada el 19 de julio, cuatro días después del fin de la justa. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Diego Reyes selección mexicana fútbol.